He aquí una nueva sesión del baúl del médico. Habíamos estado inactivos un tiempo, pero vamos a volver a dar estos videos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante de un antibiótico denominado trimetropin sulfametoxazol, que es una mezcla de dos medicamentos que hacen sinergia y que tienen un mecanismo de acción similar porque no permiten la creación de folatos o la síntesis de los mismos. Entonces vamos a comenzar con un caso clínico para desembocar el conocimiento y que nos quede claro en qué ocasiones vamos a necesitar utilizar el trimetropin sulfametoxazol. ¿Sale? Esperemos que les guste. Vamos a empezar con el caso clínico. Bien, y aquí está. Tenemos a un hombre de 43 años de edad que es detectado con infección por VIH de hace 3 meses de diagnóstico. Tiene tratamiento con efavirenz, lamibudina y estabudina. En los últimos estudios de 6 meses previos al ingreso, los cuales reportaron carga viral negativa y una cuenta de CD4 de 380 células por milímetro cúbico. CD8 es decir, citotóxicos, 460 células por milímetro cúbico, con una relación CD4-CD8 de 0.8. Dos semanas previas a su ingreso con cuadro de infección de vías respiratorias altas que fue tratado con moxifloxacino y antiinflamatorios no esteroideos. Sin mejoría, evolucionó una semana después con disnea progresiva, fiebre de hasta 38.8 grados centígrados, tos escasamente productiva y de forza nocturna. El día de su ingreso, con franca dificultad respiratoria, que requirió apoyo mecánico ventilatorio e ingresó a la unidad de terapia intensiva. A su ingreso, con marcada cianosis, hemodircámicamente inestable, por lo que recurrió el uso de aminas. En cuanto a sus signos vitales, tiene una frecuencia cárdeca de 110, respiratoria de 34, está muy aumentada, tensión arterial de 80 sobre 30, dándonos una presión arterial media de 46 milímetros de mercurio. Con lo que podemos darnos cuenta que el paciente tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica y datos de sepsis, puesto que la presión arterial media está en 46. Eso quiere decir que con un menos de 65, estamos hablando de que se encuentra en choque el paciente. Y como es una enfermedad infecciosa, esto nos habla también de que tiene un choque séptico. Veamos la fiebre, 38.8 grados centígrados, eso es lo que nos habla de un proceso infeccioso. La frecuencia cárdeca de 110, o sea, con cuerda, no tiene bradicardia relativa o signo de faget, que es cuando la temperatura está muy aumentada, pero la frecuencia cárdeca está normal. Este sí la tiene aumentada, tiene taquicardia y taquimnea. Por eso tenemos signos de respuesta inflamatoria sistémica. Tiene una PVC de 8 milímetros de mercurio, diuresis de 0.3 mililitros por kilogramo por hora, está baja su diuresis, un peso de 45 kilogramos, vean, talla de 1.70 y dándonos un IMC o un índice de masa corporal de 15.5. Recordemos que tiene 30 meses con diagnóstico de VIH y que de las enfermedades que bajan de peso se encuentra este VIH. Entonces, por eso tiene este paciente probable caquexia, se esté consumiendo bastante porque tiene su diagnóstico de VIH no resuelto. Aparte, tiene estado de mínima conciencia, fases caquecticas, regularmente hidratado, codicina de no megalias y sin soplos, campos pulmonares con estertores subcrepitantes generalizados. Uso de accesorios de la respiración, ruidos cariaco-rítmicos y adecuada intensidad, sin soplos, abdomen sin visceromegalias, con adecuada peristalsis, extremidades hipotróficas y sin datos de trombosis venosa, con adecuado estado neurovascular distal. Perfecto. Entonces, así se nos presenta nuestro paciente y tenemos que llegar a un diagnóstico adecuado. Ahora vemos los laboratoriales. Rápidamente, una gasometría que tiene un pH de 7.31. Eso quiere decir que está en acidosis. PSO2, 36.6, PO2 de 48.8, una saturación baja, vean, 79.8%, por lo cual necesitó utilizar la ventilación mecánica. Tiene un lactato de 2.8, importante. Además, tiene bicarbonato de 13.9, hemoglobina, vean, de 10.4, ya tiene anemia al paciente. Un hematocrito de 31, plaqueta de 160.000, casi está en el borde de 150.000 para considerar trombocitopenia, sin embargo está bien. Leococitos, vean, de 18.000, 18.400, eso quiere decir que efectivamente se trata de una enfermedad infecciosa. No sabemos exactamente por qué agente causa, pero ahorita lo vamos a desarrollar. Neutrófilos segmentados, 95%, bandas, procalcitonina, menos de 0.5. Vean, la procalcitonina nos sirve como dato importante para determinar si es una infección por bacterias, infección bacteriana. En esas infecciones, pues se eleva la procalcitonina. Y el lactato de sidrogenasa, vean cómo está también, pues que nos indica, es un parte de aguas para poder llegar a un diagnóstico correcto. Entonces tiene una radiografía de tórax con infiltrero intersticial bilateral y difuso. Tiene aspecto de vidrio esmerilado, ¿sí? Sin imágenes quísticas observables a presencia o presencia de neumotórax. La tomografía computada de tórax mostró infiltrero intersticial en prácticamente todo el parenquima pulmonar. Se observan también ciertas áreas de condensación con moncorograma aéreo y múltiples quistes supleurales de predominio en ápices y bases. No tiene neumotórax, otro dato importante, porque los pacientes que tienen esta afección normalmente presentan un neumotórax en un alto porcentaje de casos. Aquí tenemos los estudios e imágenes que se realizaron, vean cómo está la radiografía de tórax, cómo se muestra, bastante infiltrados, bilaterales, difusos. Y aquí, bueno, vean, el infiltrado, el vidrio esmerilado, que nos indica que es una presencia de una neumonía, pero no sabemos por qué gente causala aún. Y una tomografía computada de tórax en donde se observa infiltrado intersticial bilateral de predominio en las bases con pequeñas bulas supleurales que aquí se muestran con las flechas. Espero que puedan observarlas. De todos modos, pues tenemos varias herramientas de lápiz que vamos a utilizar para que sea más fácil encontrar todo. Bueno, aquí están las bulas que presentan bulas supleurales de este paciente. Perfecto. Entonces vamos a ver, y esta pues es una pregunta para ustedes, ¿cuál es el diagnóstico y el tratamiento de este paciente? Como verán, pues va a ser muy fácil. Vamos a abordarlo de tal manera que quede claro. El paciente tiene VIH de 30 meses de diagnóstico. Los pacientes con VIH, pues se predisponen a bastantes enfermedades. Una de ellas es esta. Depende de la bibliografía que le dan, nos dicen que 60% a 40% de los pacientes con VIH presentan una carga positiva para neumocistis girovechi. Esto quiere decir una neumonía por neumocistis. ¿Sale? Entonces lo más probable es que sea eso. En la radiografía de tórax se muestra el infiltrado y aparte en la tomografía también se muestran las bulas supleurales. Eso nos quiere decir que efectivamente se trata de una neumocistosis. Sin embargo, aquí hay algo raro porque la carga viral que él tenía de CD4 era de 308. Normalmente los pacientes se presentan con una carga de CD200 o menor. Eso quiere decir que ya tiene una síndrome de un SIDA, pues, inmunoeficiencia humana adquirida. Y eso sería lo normal, ¿no? En estos pacientes. Entonces, pero, pues, bueno, de todos modos él adquirió esta neumocistosis. ¿Y ahora cuál sería el tratamiento? Aquí ya se los muestro. Si vamos a hablar de trimetropinsulfametoxazol en la plática, pues, es probable o es obvio que el tratamiento de primera elección es trimetropinsulfa, ¿no? En caso, y tienes que dar dapsona también, que la dapsona tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, eso permite que no haya una reacción tan grave o que pueda llegar a tener secuelas al utilizar el trimetropinsulfametoxazol cuando empiece a eliminar, pues, este neumocistis girovechi, ¿no? Entonces, en caso de que no responda al medicamento, se prescribe también pentamidina, que sería como de segunda línea. Pero ese es el diagnóstico del tratamiento del paciente, ¿va? Y aquí es como se muestra, esto es sacado de un artículo de New England Journal del 2004, como se puede observar la neumocistis girovechi al momento de hacer un cultivo, ¿no? Y con estas pruebas de fluorescencia. Y ahora sí vamos a pasar al tema tal cual el trimetropinulfametoxazol. ¿Qué es el trimetropin? Pues, es un antibiótico que tiene una capacidad bactericida. Acuérdense que les había comentado que hace sinergia con el sulfametoxazol y que no permite la síntesis de folatos, porque va a inhibir la dihidrofolato reductasa, ¿sí? Permitiendo que no se genere la tetrahidrofolato, la tetrahidrofolato reductasa, ¿sale? Entonces, pertenece al grupo de las diaminopirimidinas. Interfieren la síntesis de ácidos nucleicos, como ya lo habíamos comentado, y aparte, pues, con el folato. En cuanto a la farmacocinética, pues, va a tener una gran eliminación renal, ¿sale? Porque del 60 a 80% del medicamento, depende de la biografía, sale de forma inalterada por la orina, ¿vale? Y en cuanto a su vida media, va como de 11 horas, de 9 a 11 horas, dependiendo, ¿sale? Bueno, eso es en cuanto al trimetropimo. Ahora, el sulfametoxazol, ¿qué es? Es un análogo del ácido paraminovenzoico, abreviado PAVA. En vez de inhibir la dihidrofolato reductasa, este inhibe la dihidrocteroatocintasa o dihidrocteroatocintetas, que inhibe la síntesis de timidina y, pues, a su vez, inhibirá la síntesis de ácidos nucleicos y de ácido dihidrofólico o de folatos. Entonces, es importante. Aquí se encuentran los dos mecanismos de acción que tenemos, ¿sale? Y vemos el proceso, o más bien, pues, el ciclo metabólico que va a generar para el ácido fólico. Veamos cómo está el PAVA, ácido paraminovenzoico, más la dihidrocteroidina, y cómo se inhibe la dihidrocteroatocintetasa por las sulfonamidas. Esto es importante porque aproximadamente 60% de los pacientes con VIH tienen una alergia a las sulfonamidas o presentan rash al momento de que los damos. Y, independientemente de esto, tenemos que tratar a estos pacientes con trimetropinzulfametoxazol, porque es el fármaco más susceptible, o más bien, neumocitis yrobechi es muy susceptible a este fármaco, ¿sale? Pero, bueno, entonces lo damos y ya si tienen alguna reacción alérgica, pues, vamos controlando al paciente de todos modos. Entonces, inhibe la dihidrocteroatocintetasa, lo que no va a permitir que el PAVA, ácido paraminovenzoico, se convierta en ácido dihidrocteroico. Y luego, hidrofolato reductasa, después ya tenemos la hidrofolato, y aquí los antifólicos, como el trimetropin, no permiten que se genere el ácido tetrahidrofólico. Ese sería el mecanismo de acción y como vemos que está afectado en varios puntos diferentes de este ciclo, y por eso, al hacer una sinergia increíble, tienen, pues, muchísimo más rango de efectividad. Y ahora, dianas terapéuticas, ¿contra qué vamos a poder usar el trimetropinzulfametoxazol? Pues, contra un gran número de patógenos, incluidos aquí, por ejemplo, los cocos granpositivos, cocos y vacilos grannegativos aeróbicos, y en especial las enterobacterias, ¿sale? Porque es un buen medicamento para tratar diarrea del viajero. Sabemos que la diarrea del viajero normalmente es causada por Escherichia coli, entonces podemos tratar también con trimetropinzulfa a los pacientes que tienen este tipo de patología. Y es inactivo frente a algunos anerobios estrictos, al igual que con otras bacterias, como Neisseria, Mycobacterium. Aquí estamos hablando de Mycobacterium marinum, que es una de las micobacterias no tuberculosas, que después igual en otra plática lo mencionamos, porque es un tema que en realidad me gusta bastante. También encontraron caria de clamidia y neumocistis. Aquí tenemos que tener mucha atención en neumocistis, porque hay varias mutaciones que generan estas, bueno, estos patógenos generan una resistencia hacia trimetropinzulfa metoxicción cuando tienen una mutación ya sea en la hidrocterobato sintasa o en la hidrofolato reductasa. Entonces es por eso que, como algunas bacterias van a ser resistentes, no se va a poder utilizar adecuadamente. Pero tenemos ahora los usos terapéuticos del trimetropinzulfa metoxasol, que esta es una parte cumbre, es muy importante saber en qué casos dar el trimetropin. ¿Sí? Pues tiene gran actividad en las otitis medias agudas, pero contra ciertos patógenos que vamos a abordar ahorita. ¿Sale? ¿Contra qué patógenos específicamente actúa en la otitis media? Pues contra el más frecuente de las otitis, el Streptococcus neumoni. El Streptococcus neumoni, esta bacteria gran positiva, es susceptible al trimetropinzulfa, al igual que el hemófilos influenza. No así en otros patógenos, ¿sale? Como la axela catarralis o cliepshela. En esos casos no vamos a dar trimetropin para tratar una otitis media. Recordemos que primero damos amoxicilina, después amoxicilina con ácido clavulánico para tratar la otitis media, pero ha existido gran porcentaje de resistencia bacteriana hacia estos, entonces, con las bacterias, estos antibióticos, y es por eso que, como terapia adyuvante, pues ya damos el trimetropinzulfa. También para IVUS o infecciones de vías urinarias, que recordemos que en niños la más frecuente es el Xerichia coli, en hasta 80% de los casos que causa infecciones de tracto urinario, pues va a ser bueno contra E. coli, contra Proteus mirabilis, clepshela neumonía, enterobacter, estafilococcus cobolaza negativo, que es el más frecuente que causa infecciones de vías urinarias, de los estafilococcus, perdón, es el estafilococcus saprofitticus, que hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahora en neumocitis girovechi, o neumonía poloneumocistis, por girovechi o cariñi, pues lo vamos a dar, como ya vimos en el caso clínico, junto con la Dapsona. Aquí, en este cuadro, en este cuadro de Up to Date, pues se muestran todos los organismos que son subletibles a trimetropin. Los urinarios, los que ya mencionamos, Proteus, Clepshela, Xerichia coli, enterobacteria, y aquí otro que agregamos, que es la morganela morgagmin, que también contra esta morganela, pues va a ser bueno utilizar trimetropin sulfa. Vale, entonces aquí está morganela, y luego contra los del tracto respiratorio, Streptococuneumoni, Hemofilosinfluenza moraxela catarralis, neumocitis girovechi, contra los patógenos gastrointestinales, E. coli, enterotoxigénica, Shigela, Salmona natifii, Vibrio cólera, Ciclospora cayetanensis, Isuspora veli, Yersinia, que son Yersinia enterocólica, y Yersinia pseudotuberculosis, con las que es efectivo el trimetropin, y otros patógenos como la anocardia, que ya hemos mencionado, Listeria monocitógena, Micobacterium marinum, que los había comentado que es de las micobacterias, no tuberculosas, que vamos a hablar, de Gordonae, Chironae, Israelí, Marinum, Colterium albium, tuberculosa, y todo el complejo, ¿no? Entonces, ya en otra plática lo veremos, Legionella, Migdade, o Legionella, Pitburgensis, antes llamada, ¿sale? Contra todos estos, es efectivo el trimetropin, y otros patógenos susceptibles, aquí, importantes, Staphylococcus aureus, meticilina resistente, que cuando ya es resistente a la oxacilina, pues podemos dar, trimetropin, Burcordelia cepacia, antes, eudomonia cepacia, que, que el tratamiento de la elección, para Burcordelia cepacia, es trimetropin sulfa, metoxasol, existe otra, de, de la familia de las Burcordelias, que se conoce como, Burcordelia pseudomalei, que nos causa la amiloidosis, una enfermedad, endémica, básicamente, de Asia, del oriente, que, que también podemos tratar con trimetropin sulfa, sin embargo, pues no es el medicamento de elección, más, en la Burcordelia cepacia, si es el de elección, entonces, lo podemos utilizar, además, tenemos la, este, neutropomoros maltófila, antes, santomoros maltófila, que también es un organismo, no susceptible, serratia marcenses, neocitis hirobechi, y neocardia, ¿sale? Y aquí es lo que les decía anteriormente, la resistencia de trimetropin sulfa metoxasol, ¿cuándo se genera? Cuando hay mutaciones en el gen de la hidrofobato sin tasa, que recuerdan, cuál es el, el mecanismo de acción del, sulfa metoxasol, pues, inhibe la hidrofobato sin tasa, entonces, si hay una mutación aquí, neocitis hirobechi, tiene una resistencia, ¿sale? Y mutaciones en el gen de la hidrofobato reductasa, como algunos patógenos, como enterococos, subecalis, campylobacter y ayuni, que recuerdan, ¿qué enfermedad causan? Bueno, vamos a primeramente una diarrea, y posteriormente, con dos o tres semanas, puede desarrollar, campylobacter y ayuni, lo que es el mentado, el mentado síndrome, que conocemos por una parálisis ascendente, el síndrome de Guillain-Barré, ¿sale? Y tenemos aparte, el cleopsia de la neumonía, que también tiene mutaciones en el hidrofobato reductasa, y serratia marcenses. Efectos adversos del trimetropim, algo que tenemos que tener muy en cuenta, entre los principales, pues son algunos cutáneos, y otros gastrointestinales, como son rash, la urticaria, que son los más frecuentes, náusea y diarrea, ¿sale? Pero tenemos otros efectos adversos, otro cuadro del up-to-date muy importante, uno de los más importantes, o contra el que más tendríamos que tener cuidado, es contra este, el síndrome de Steven Johnson, vean cómo se ven los pacientes que pueden realizar una anafilaxis tan severa, tan grave, que los puede llevar a la muerte. Entonces, reacciones sistémicas anafilaxis, cuidado con la anafilaxis, siempre hay que preguntarle al paciente si es alérgico a algún medicamento, recuerden. Tenemos en las reacciones cutáneas, el rash, el síndrome de Steven Johnson, el ritmo multiforme, la urticaria, la necrolisis epidérmica tóxica, la fotodermatitis, otra reacción es gastrointestinales o hepáticas, tenemos náusea, vómito, que son muy frecuentes, diarrea, hepatotoxicidad, y en hematológicas, pancitopenia, importantísimo, pancitopenia, recuerden que es un déficit de todas las líneas celulares, ya sea leucocitos, ya sea neutrófilos, también plaquetas, que están muy disminuidas, agranulocitosis, importante, que otros fármacos como la cromicina, también generan agranulocitosis en pocos porcentajes de los casos, anemia, trombocitopenia, desórdenes renales, tenemos que monitorear siempre la función renal de estos pacientes, si es que le estamos dando trimetropin sulfa, que puede tener, incremento de la creatinina, por el trimetropin, o una nefritis intersticial aguda, cristaluria, que puede precipitar por el sulfamento oxasol, hipercalemia, que puede generarse para el trimetropin inducido, bloqueando los túbulos de sodio y los canales de sodio, y otra reacción es como en el sistema nervioso central, como dolor de cabeza, confusión, meningitis aséptica, importante, fiebre, y flevitis, esos serían algunos, y otros efectos adversos, aquí tenemos acidosis tubular renal tipo 4, ¿cuál es la tipo 4? recordemos que está al revés, la tipo 1 nosotros pensaríamos que es la proximal, sin embargo ahí es la tipo 2, o el síndrome de Fanconi, la tipo 2, en cuanto, y esto se debe por el orden de descubrimiento, de acuerdo a las fechas, en los que se detectaron las diferentes acidosis renales, la acidosis tipo 1 se encuentra en túbulo contorneado distal, al igual que la tipo 4, que es el efecto adverso que tenemos aquí, además tenemos la hepatitis como otro efecto adverso, la hipoglicemia, hiponatremia, hemólisis en pacientes que tienen deficiencia, ¿de qué es esto? glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, sale eso en otros efectos adversos, y algunos que amenazan la vida, pues aquí están, y que ocurren más frecuentemente en pacientes que tienen VIH, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente este medicamento lo utilizamos más en estos pacientes que tienen neumocitis girobechi, porque acuérdense que muchos pacientes, antes tenía que mencionarles también que hay pacientes, que la principal consecuencia o afectación de los neumocitis girobechi, es que desarrollaron neumotórax, sin embargo, hasta el 15% de pacientes se ha detectado que no tienen una afectación en la placa de tórax, la placa de tórax se ve normal o la tomografía de tórax se ve normal, no tienen afectación, solamente 15% de los pacientes, sin embargo, al momento de hacer el cultivo o algo parecido, detectan neumocitis girobechi y lo entienden que empezar a tratar, neutropenia es uno de los efectos que amenazan la vida, anafilaxis, síndrome de Steven Johnson, dermatitis foliativa, ¿y por qué el síndrome de Steven Johnson dará en los pacientes con VIH? Porque acuérdense que les dije que 60% de pacientes tienen alergia a las sulfas, los pacientes con VIH, entonces puede generarse una anafilaxis en estos, y necrolisis epidérmica tóxica, ¿sale? Y aquí tenemos algunos antimicrobianos que pertenecen al genero de la sulfonamina, contra los que pueden interactuar al timetropin, sulfometoxasol, estos son antimicrobianos que son de las sulfonaminas, como la sulfadecina, sulfodocina, sulfaguanina, y cómo al hacer la interacción pueden darse, por ejemplo, disminuyen la glucosa de sulfato deshidrogenosa, la aumentan o son variable, la sulfa, por ejemplo, la sulfadecina con el trimetropin disminuye la glucosa de sulfato, y además predisposición a que puedan generar demólicis estos pacientes, una anemia por deficiencia de glucosa de sulfato deshidrogenosa, al igual que la sulfaguanina, la sulfameracina, la sulfametisole, digo, es la sulfametisole, la sulfametisole aumenta la glucosa de sulfato deshidrogenosa, el sulfametodoxasol es variable en combinación con trimetropin, o un agente simple, la sulfalacina aumenta la glucosa de sulfato deshidrogenosa, con agentes, que es un agente reumatológico y gastrointestinal, y además con el sulfapiridina, en contacto con la flora del paciente que puede tener gota, entonces aquí los tenemos, la sulfadecina de plata, este también disminuye el glucosa de sulfato deshidrogenosa, solamente para que lo tengan en cuenta, y hay algunas sulfonaminas que no son antimicrobianas, como lo son algunos diuréticos de asa, como la bumometanida, la furosemida y la torsemida, acuérdense que torsemida tiene una gran eficacia todavía, y tiene una vida media mayor que la furosemida, algunos diuréticos teacídicos, como la hidrocloreteacida, también son sulfas, cloreteacidona, cortoalidona, indapeamide, metidotiacida, metolazona, algunos hipolosemiantes, como la sulfonilurea, que tenemos que tener cuidado, si estamos dando hipolosemiantes, y aparte tenemos que dar un trimetropin sulfa, porque acuérdense que uno de los efectos adversos es la hipoglucena, entonces trucha en ese aspecto, sale, medicoblastos, inhibidores de la anidresa carbónica, ¿cuáles son los que actúan ahí? Tuvo proximal, inhibiendo la anidresa carbónica tipo 4, como la cetazolamina, la brinsolamina oftálmica, dorsolamina oftálmica, y metazolamina. Inhibidores de proteasa, que son tratamientos contra el VIH, que por eso actúan en sinergia, que pueden ocasionar más daño, o más efectos adversos como anafilácticos, que sería emprenavir, fosemprenavir, danunavir, y simeprevir. Esas son algunas de las sulfas, ¿sale? Y pues ya tenemos un poquito más. Y ahora en cuanto a la administración y dosis de la trimetropin sulfa, pues se puede dar, son tabletas que vienen de 80 miligramos de trimetropin, más 400 de sulfometoxasol, un comprimido oral de doble potencia, que tiene el doble, como lo sabemos, el doble de trimetropin, el doble de sulfa, es decir, 160 de trimetropin, 800 miligramos de sulfa, suspensión oral, 40 miligramos de trimetropin, 200 miligramos de sulfometoxasol, por cada 5 mililitros, intravenosa, 80 miligramos de trimetropin, 400 miligramos de sulfometoxasol. Esto pues va a depender obviamente de la dosis, de los efectos adversos que tenga el fármaco, y de la eficacia que tenga contra algunos microorganismos. El trimetropin sulfa no solamente se usa, en otitis media, en IBUS, o infecciones del tracto urinario, ¿sale? Tiene otras muchas funciones, estaba leyendo, en Dynamet nos menciona, que es útil para, como medicamento profiláctico, en caso de que sospechemos que algún paciente puede tener toxoplasma gondii, ¿sale? Es muy útil en ese aspecto, además, también puede tratar, otras enfermedades, ya dijimos la mieloidosis, entre algunas que también son frecuentes, que se pueden tratar, pues pueden tratar inclusive vasculitis, eso se me hizo muy raro, pero, pero que había cierto tipo, cierto grado de efectividad, en dado caso de dar, 160 miligramos de trimetropin, 800 de sulfometoxasol en pacientes, dos veces al día, en pacientes que puedan tener una, una granulomatosis con polangeitis, o un síndrome de Wegener, o también conocida como granulomatosis, necrotizante pulmonar, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, pues, les digo, tiene muchísimos efectos, y, puede, aliviar bastantes patologías de trimetropin, y el ajuste de la dosis renal, esto es muy importante, como tiene gran, gran capacidad de eliminación renal, si no se elimina adecuadamente, puede llegar a generar metabolitos, e inclusive, sustancias tóxicas, en pacientes que tienen enfermedad renal, entonces, vamos a, a modificar la dosis, si, si, la dosificación de trimetropin, debe alterarse para pacientes con insuficiencia renal, con el aclaramiento de creatina, es menor o igual a 30 mililitros por minuto, ¿sale? Si es menor a 30 mililitros, pues, le vamos a dar solamente el 50% de la dosis normal, que vemos en pacientes que tienen aclaramiento de creatina normal, pero si ya tiene menos de 15, de filtrado glomerular, no se recomienda para nada dar trimetropin, si es la última cosa que podemos hacer, porque si no se muere el paciente, pues, dalo, pero, realmente, si tiene menos de 15, no se recomienda para nada generarlo, porque, pues, no se va a eliminar para nada, entonces, en general, se recomienda administrar el 50% de la dosis para pacientes con aclaramiento de creatina entre 15 y 30 mililitros, si tiene menos de 15, no le des trimetropin, por favor, ¿y cuáles son las precauciones? Pues, nos puede generar deficiencia de folatos, recuerden que el trimetropin, pues, actúa en la hidroteroato sintasa y en la hidrofolato reductasa, inhibiendo estas dos enzimas que no permiten la síntesis de folatos adecuada, y si el paciente ya tiene deficiencia de folatos, de por sí no le puedes dar trimetropin, porque vas a generar una deficiencia mayor de folatos, lo cual le va a llegar a generar una anemia megaloblástica a tu paciente, ¿qué quiere decir una anemia megaloblástica? ¿cuándo consideramos que nuestro paciente puede tener esta anemia? ¿cuándo hay más de 120 fentolitros en el volumen corpuscular medio? recuerden, lo normal es de 80 a 100 fentolitros, eso sería una anemia, o normocítico, menos de 80 microcítico, macrocítico y más de 120 fentolitros, megaloblástica, causas de anemia megaloblástica solamente son, bueno, las más frecuentes, deficiencia de B12, ya sea por una anemia perniciosa, también conocida como enfermedad de Addison-Biermer, en la cual hay, es una enfermedad autoinmune que va contra las células parietales, o contra el factor intrínseco de las células parietales, ¿sale? que no permiten que se una la cianocobalamina al factor intrínseco, lo cual no le permite llegar hasta ilión, a ilión proximal, donde vamos a permitir la reabsorción de vitamina B12, ¿sale? si no, en este caso, pues se va a destruir toda por la, por los, los jugos gástricos, etc., y no se va a poder reabsorber la B12, eh, y como distinguimos una eficiencia de folatos de una eficiencia de B12, por los síntomas neurológicos que pueden tener los pacientes, los que tienen deficiencia de B12 pueden llegar a tener síntomas neurológicos, alucinaciones, irritabilidad, pueden llegar a golpearte, etc., entonces hay que cuidar mucho eso, para que no le dé una anemia megalolástica a tu paciente por deficiencia de folatos, que aunque no va a tener síntomas neurológicos, va a tener una anemia grave, ¿y cuál es una característica? pues unos, este, neutrófilos hipersegmentados en los pacientes cuando hacemos un flote sanguíneo, eso quiere decir que tiene más de 5 núcleos el neutrófilo, mucho cuidado en estos pacientes, también no le podemos dar a las embarazadas porque necesitan mucho folato para sus bebés, entonces también trucha ahí, también tenemos que tener una precaución en los pacientes que son alérgicos a sulfonaminas, como ya dijimos cuáles, los pacientes con VIH, ah, y antes de pasar a lo que sigue, ¿cuál es otra causa de deficiencia de B12? pues, un parásito llamado dipirobotrium latum, que este, se encarga de absorber toda la B12, que tú tendrías que absorber y se la queda a él, entonces te causa una anemia megalolástica igual, el embarazo es otra precaución, y el amamantamiento, no podemos darlo en esas personas, ahora, ¿cuáles son las interacciones con medicamentos? pues, tiene interacciones con varios, como les habíamos mencionado, warfarina, ciclosporina, y polucimientos orales por los efectos adversos, rifa en piscina, dapsona, que aquí, pues, acuérdense que la dapsona la necesitamos utilizar para tratar pacientes con neumocistosis, neumocistosis hirovechi, en combinación, pero aquí, la interacción que tiene, pues, es como una sinergia, porque se ayudan entre ellas, a lo mejor disminuye un poquito la, la disponibilidad de uno u otro medicamento, pero es necesario utilizarla, fenitoína, metenamina, inhibidores de convertidora de angiotensina, y locadores de receptores de angiotensina, o sea, antihipertensivos, y otras interacciones con algunos otros, pues, dapsona, aquí, incrementa las concentraciones de dapsona, esa es la interacción que tiene, y algún efecto adverso es la metemoglobilemia, ¿sale?, que como la vamos a monitorear, pues, simplemente midiendo la cantidad de metemoglobilemia que tengamos, la fenitoína puede inhibir el metabolismo de fenitoína, el trimetropin, resultando en el incremento de la vida media, o un decremento del aclaramiento de fenitoína, ¿sale?, se monitorea solamente la toxicidad o los signos de toxicidad por fenitoínas, el test de creatinina, es posible que haya una interferencia con el J-alkaline, que puede resultar en concentraciones elevadas de creatinina, y con el metrotexato, pues, puede haber una interferencia con el metrotexato acérico, y competir con la técnica de proteína, acuérdense cuál es el mecanismo de acción del metrotexato, es el mismo que el trimetropin, es un inhibidor de folatos, que actúa con la de hidrofolato reductasa, esa es la técnica de descuidado. Y aquí otras interacciones que vienen ahora en el Dynamed, pues la amantanida, que puede generar un delirio tóxico reportado en estudios individuales, junto con la amantanida y el cotrimoxasol, que es el trimetropin sulfa, la marca comercial, antidepresivos tricíclicos, que pueden disminuir la eficacia de los antidepresivos tricíclicos, la ciclosporina, que puede generar una anafrotoxicidad reversible, que ha sido reportada en trasplantados renales, que necesitan utilizar ciclosporina, y que utilizan a la vez también cotrimoxasol. Digoxina, puede haber incrementos de la digoxina en sus concentraciones, especialmente en pacientes babies, en pediátricos, y hay que medir o monitorear los niveles de digoxina acérico, para que no tengamos estos efectos adversos. Con diuréticos, pues ya sabemos que son de los tipos de sulfas, o que no son antimicrobianos, y puede incrementar la incidencia de trombocitopenia y púrpura en pacientes. Esto es importantísimo. Si el paciente es hipertenso, y tiene alguna infección, y que tú quieras usar timetropin sulfa metoxasol, pregúntale qué está utilizando para la hipertensión. Si está utilizando diuréticos, va a tener altas probabilidades de generar trombocitopenia, entonces mucho cuidado en estos pacientes, no la reguemos, doctores. Hipoglucemientes orales, ya dijimos, porque hay posible hipoglucemia. Indometasina, que incrementa las contracciones de sulfa metoxasol, el metotexato, ya lo hemos mencionado, y el fenitoína, pues puede haber efectos adversos de la fenitoína. Y aquí otras interacciones que puede haber, pues monitorear siempre con la fenitoína, la primetamina, puede haber anemia megaloblástica reportada, ya sabemos por qué, por la deficiencia de folatos, especialmente en pacientes que utilizan más de 25 miligramos de primetamina, ¿sale? Y el test de creatinina, siempre hay que analizarlo, aparte de la warfarina, ¿qué puede pasar? Monitorear, puede prolongar el PT, ¿sí? Entonces siempre hay que monitorear este PT, o el TP. Y aquí algo de la bibliografía, que venía de todos modos abajo de cada una de las diapositivas. Espero que les haya servido, amigos médicos blastos, que sea de su agrado esta presentación, y que nos sigan ahí en el canal del baúl del médico blasto, que den manito arriba, que compartan, y que puedan suscribirse a nuestro canal. Cuídense mucho, Dios los bendiga, hasta la próxima.